¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Bluey y Bingo durante Halloween. Dibujemos y coloremos a Bluey y Bingo con disfraces de Halloween. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar a Bluey. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Le dibujo dos dientes de vampiro. Y sus cejas también. Dibujo la forma de su cabeza. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Ahora dibujo su disfraz de vampiro. Ella lleva una capa de Drácula. Ahora continuamos con su cuerpo. Dibujo sus brazos. Luego dibujo sus piernas. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. En este momento dibujo a Bingo junto a ella. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Dibujo la forma de su cabeza. Le dibujo una calabaza en la cabeza. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Ahora continuamos con su cuerpo. Ella está sosteniendo sus brazos así. Lleva un disfraz de calabaza de Halloween. Dibujo la calabaza así. Luego dibujo sus piernas. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. Finalmente dibujo un murciélago en el medio. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Primero coloreo a Bluey. Para iniciar voy a usar crema alrededor de la nariz. Y también en sus oídos internos. ¡Negro! Luego uso azul oscuro alrededor de sus ojos. Luego uso este marcador azul. Finalmente uso este marcador azul claro para ella aquí. Yo uso rojo y negro para su disfraz. ¡Negro! Ahora vamos a colorear a Bingo. Para colorear utilizo este color crema claro al principio. Marrón oscuro. Luego uso este marcador marrón alrededor de sus ojos. Y también para sus orejas. Finalmente utilizo este marcador marrón claro para el resto de su pelaje. Para su disfraz de calabaza utilizo naranja. Y un poco de verde aquí. ¡Muy bien equipo! Ahora dibujemos y coloreemos a Bluey como una bruja. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Ella toma su mano así. Parece muy feliz. Dibujo la forma de su cabeza. Le dibujo un sombrero de bruja en la parte superior de su cabeza. Luego dibujo un disfraz con capa. Y más tarde su cuerpo. Dibujo sus brazos. Ella está sentada en una escoba. Luego dibujo sus piernas. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. Y su cola. Finalmente dibujo murciélagos en el fondo. ¡Genial! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. ¡Coloreo a Bluey! Para iniciar voy a usar crema alrededor de la nariz. Luego uso azul oscuro alrededor de sus ojos. Finalmente en la punta de su cola también. Luego uso este marcador azul. Finalmente uso este marcador azul claro para ella aquí. Para el disfraz de bruja de Bluey utilizo negro. Púrpura. Y amarillo. Coloreo la escoba con dos tonos diferentes de marrón. Marrón claro. Y finalmente agrego un poco de azul oscuro en el fondo. ¡Muy bien equipo! Yo dibujo a Bingo primero. Empiezo con sus ojos. No se ve mucho de ella, ya que lleva un disfraz de fantasma. ¡Uf! ¡Espeluznante! Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Ahora dibujemos a Bluey. Ella está usando su disfraz de vampiro otra vez. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Dibujo la forma de su cabeza. Ahora continuamos con su cuerpo. Dibujo sus brazos. Luego dibujo sus piernas. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. Dibujo un cubo con forma de calabaza frente a ella con diferentes tipos de dulces. ¡Ja, ja! Y una tela araña con una araña de fondo. Ahora dibujemos algunos murciélagos. ¡Suscribete! ¡Asombroso! ¡Bueno, asombroso! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Dejo el disfraz de Bingo solo en blanco. Como los fantasmas, pues son blancos. Marrón. Coloreo a Bluey. Para iniciar voy a usar crema alrededor de la nariz y también en sus oídos internos. Luego uso azul oscuro alrededor de sus ojos. Luego uso este marcador azul. Finalmente uso este marcador azul claro para ella aquí. Y también para su vientre y sus patas. Yo uso rojo y negro para su disfraz. Para el cubo uso naranja. Luego coloreo los dulces con los colores del arco iris. Amarillo, luego verde claro, azul claro, púrpura y rosa. ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!